Esta no es una competencia de vehículos de la Fórmula 1, tampoco es parte del escenario de alguna película. Es una escena real, en la que conductores de dos camiones repartidores de gas de la empresa Gas de Oaxaca, juegan carreritas y ponen en riesgo la vida de muchas personas. La escena fue captada en la carretera federal 190, tramo Tlalistac-Santa María el Tule. Son dos camiones cargados con cilindros de gas LP, los que esperan la luz roja del semáforo, a la altura de las de desviación a Tlalistac. Tan pronto se da el cambio de luces, ambas unidades y un taxi foráneo aceleran y emprenden la marcha. Los dos camiones de la empresa Gas de Oaxaca ocupan los carriles central y de alta velocidad. No permiten que nadie los rebase. Un auto azul circula detrás de ellos con dirección al Tule. Dejan atrás al auto particular y antes de llegar a Ciudad Administrativa, emprenden mayor velocidad. Nada los detiene, ni los tres topes que encuentran en su camino. La luz roja de otro semáforo les marca el alto. Solo se aprecia que ambas camionetas de gas de Oaxaca tienen el mismo numeral, 1075. Después de algunos segundos, vuelven a salir a toda velocidad y en el primer retorno que encuentran, dan vuelta peligrosamente. Son las carreritas que jugaron choferes con unidades de gas de Oaxaca. Con información de MBM Televisión.